7. Es una agenda que tiene poco espacio para organizar el día a día. Es más bien una agenda de postureo con muchas pegatinas y mensajes positivos pero deja poco espacio para anotar las cosas importantes del día a día. Eso sí, el envío fue en la fecha estimada aunque tienes que pagar la versión Premium para que llegue en el tiempo estimado. Número 6. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Formato organizado, resumen anual 2022, vacaciones europeas, contactos, páginas de cuadrículas mensuales, páginas del plan semanal, notas. Diseño práctico, el diario de bolsillo A6 presenta un encuadernado elástico negro, dos marcas de libro, plata y marrón. Calidad, diario de bolsillo A6 2022 con tapa dura que está hecho de material resistente y puede durar muchos años. Además, escribir en papel será más suave y limpio sin penetración de tinta. Multifunción, exquisita caja de regalo, páginas de planificación A6, soporte robusto para bolígrafo, pista general del año, nueve páginas extra para notas, contactos, bolsillo interior. Tamaño, 100x 160 milímetros, casi A6, es un tamaño portátil ideal para su bolso. La agenda 2022 agenda semanal A6 con ligereza, robustez y durabilidad, así que no dudes en llevarla al trabajo, estudiar o viajar. Número 5. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo necesaria que es esta agenda en este tamaño. Es todo un descubrimiento y me encanta. Llevo usando la escolar de Mr. Wonderful desde que empezaron a hacer agendas, y es verdad que el anual día visto se me hacía muy pesada, y me sobraba espacio y la mini aunque es más cómoda no me cabe a todo, y acaba mi letra apegotonada y no se entendía nada. No sé cuándo surgió esta idea pero espero que cuaje y la mantengan porque es ideal. Aquí dejo una lista de los aspectos que más me molan de esta agenda, y por lo que es muy seguro que la vuelva a comprar. Guión semana vista pero como se puede ver en comparación con una normal, el tamaño es considerable y hay mucho más y espacio para escribir con sobrada claridad en cada día sin perder la semana de vista papel de un gramaje adecuado para que la tinta no recale la goma del cierre, es considerablemente más cómoda de usar que en la escolar semana vista. Número 4 Suelo necesitar una agenda y esta es muy simpática. Es una agenda semanal, de la que me gustaría que tuviera el mismo espacio para los días del fin de semana que los demás días. También me gusta los post-it, notas y las hojas para ahorrar. Número 3 Nos encantó. Ya tenemos agenda para cuando empiece el cole, y como buena poteread ella quería una de Harry Potter. Llena de detalles, una monería y con una página por día, lo que a mí peque le viene perfecto porque tiene baja visión y sus letras son algo más grandes, por lo que antes a veces le faltaba página y ahora con esta le sobrará. El envío rapidísimo y el mensajero, al no estar en casa fue entregar más paquetes y volvió a traérnoslo, lo que no había visto nunca. Porque como todos sabemos, si no esta se lo dejan al vecino, o tienes que ir a la agencia por él al día siguiente. Y con este no pasó eso. Un 10 para el artículo, para el mensajero y para el vendedor. Número 2 Me ha gustado mucho. La calidad de las hojas es muy buena, como satinadas, se escribe muy bien, el boli resbala, y lo que más me ha gustado de todo es el poder personalizarlo con mi nombre, una pijada, quizá pero me gusta. Número 1 De pequeña yo jugaba mucho a rellenar agendas, y a escribir y pegar de todo en ellas. Tenía agendas decoradas muy del estilo de esta. Ahora quería encontrar una agenda parecida para mi hija, con pegatinas, frases guays, con diseño chulo. Y bueno, bueno, esta agenda es ideal. Estoy encantada y estoy segura de que a mi hija le va a encantar. Es uno de sus regalos de Navidad.